Yo creo que lo importante es que el Uruguay encontró a través de esta universidad tecnológica un nuevo camino de generalizar la educación terciaria. Aquí estamos hablando de que en esta concepción, donde el centro son los jóvenes y donde esta universidad y así sus nuevas autoridades lo han puesto de manifiesto, el centro son sus estudiantes, el centro es la propuesta educativa, el centro es la investigación aplicada con sentido al desarrollo nacional y luego vendrán las sedes, luego vendrán los ladrillos, pero hoy todo el acumulado que el sistema educativo tiene está al servicio de esta nueva propuesta, permite construir nuevos itinerarios. Aquí uno de los hechos que es innovador para el país es que todos los estudiantes de nivel terciario que hoy están egresando de la Universidad del Trabajo del Uruguay va a ser acreditado ese trayecto y van a poder acceder a carreras de grado y no retroceder, digamos, 2, 3, 4 años atrás y volver como bachilleres a generar carreras terciarias. Es un elemento realmente significativo que además de reconocer y poner en valor todo ese acumulado, muestra también una actitud de carácter progresista respecto a lo que tiene que ser la educación, lo que tiene que ser el desarrollo de las personas y lo que tiene que ser el desarrollo de los territorios. Yo creo que el tema presupuestal, la discusión no tiene que estar centrada ahí, el presupuesto se jerarquizará en función de las expectativas que tenga el país, de los desafíos que tenga el país y se encontrarán los espacios para poder atenderlo. Gracias.